Noventa y uno punto nueve, la emisora que te identifica. Tatis Producciones Deportivas presenta Resumen Deportivo Noticias locales, nacionales e internacionales del maravilloso mundo de los deportes. Una producción del destacado cronista deportivo, Carlos Tatis. Y ya con ustedes, Resumen Deportivo. Bueno, gracias. Muchas gracias, Marcelino Luna. Buenas tardes a todos los amigos que, como siempre, se dan cita con nosotros a través de Sierra FM. A través de Sierra FM, también estamos en Sierra Facebook. También estamos en los noventa y uno punto nueve de Sierra FM en el dial. Estamos en nuestra plataforma digital en YouTube, en Twitter, Facebook, Instagram, en TikTok. Somos Argumento Deportivo. Dos plataformas digitales debidamente sincronizadas para cubrir todo el globo terráqueo. Aquí inicia Resumen Deportivo, el MVP Deportivo de la tarde. Como siempre, vamos a compartir las informaciones deportivas de primera cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano, amiga. 72 años transformando vidas cooperativa San José. Vamos inmediatamente con nuestro recorrido por el béisbol de las grandes ligas. Las pinceladas de Liga Mayor, porque tenemos un recorrido amplio hoy en la Liga Dominicana de Béisbol. Ya inició el todos contra todos. Ya tenemos dos fechas consumadas. Hoy estaremos en la tercera fecha de la segunda fase del béisbol dominicano. Bueno, de grandes ligas, Juan del Franco, torpedero de Tampa, no compareció ante una cita que le hicieron las autoridades dominicanas. Tenía que presentarse en la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes en la mañana de ayer para dar respuesta a algunas preguntas que ese departamento tenía que hacerle. Fue requerido por la fiscal titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, Olga Tina Llaverías. Y repito, no se presentó Juan del Franco, quien sobre él pesan acusaciones de supuestamente haber tenido relaciones con menores de edad. Por esa situación, primero el conjunto de Tampa lo puso en licencia administrativa. Luego, debo decir, en licencia restringida, en el listado restringido. Luego, MLB dio a conocer que inició una investigación sobre el caso y que por tal razón estaba poniendo a Juan del Franco en licencia administrativa. En la lista restringida, cuando lo puso Tampa, era opcional pagarle Tampa y todos los equipos deciden pagarle a los jugadores que están bajo esa situación para no crear situaciones y cumplir con lo que se llama la presunción de inocencia. Y no culparlo antes de que MLB lo haga o lo hagan las autoridades correspondientes. Ya en licencia administrativa, como lo puso el conjunto, debo decir, MLB ahí sí debe de cobrar sí o sí. No se presentó. Se dice que Juan del Franco cambió de representantes legales, por lo tanto, por él tenía que presentarse o sus representantes nuevos y dar a conocer que ellos como abogado todavía no están empapados en el caso que necesitan una prórroga para conocer el expediente o las acusaciones que pesan sobre su representado. Creo que debió ser el proceso correcto, el debido proceso de Juan del Franco. Esa es la situación. Vamos a ver en qué termina esa situación. Sin embargo, Juan del Franco fue uno de 101 jugadores de grandes ligas que recibió un bono por rendimiento. Un acuerdo de MLB y el sindicato de que los jugadores que están en arbitraje salarial o que tienen la oportunidad de ir a arbitraje salarial tengan un bono por desempeño en el terreno de juego. 101 jugadores recibieron ese bono de grandes ligas. 16 dominicanos, entre ellos Juan del Franco, el patrón. El bono mayor para los 16 dominicanos fue el de Julio Rodríguez, centrocampista del conjunto de Ciara. Ahí está la información. No compareció Juan del Franco, el patrón, aún citado por parte de las autoridades dominicanas. Continúa la película. En otra información de grandes ligas, los yankees cambiaron a Esteban Floreal, a los guardianes de Cleveland por Cody B. Morris. Ahí está el cambio. Los guardianes recibieron a Esteban Floreal y los yankees adquirieron al diestro Cody Morris. Morris, que tiene 26 años de edad. Esteban Floreal es prospecto del conjunto de los yankees. Él descendió mucho en las valoraciones Esteban Floreal, que firmó en el 2015. Y fue el prospecto número 6 en el 2019. Bueno, no, el mejor prospecto en el 2019. Y ya en el 2020 estuvo en el sexto lugar. Y décimo en el 2021. Y en el 2022 en la posición 30. Ahí está su descendencia. Descendiendo en ese sentido. Por eso nosotros somos el MVP. Él debutó en el 2020 en Grandes Ligas. Floreal batió 2'30 con 8 carreras remolcadas y 3 robos. En 19 partidos con los yankees en la temporada pasada. 2'84, 28 honrones, 79 remolcadas. 25 bases robadas en 101 partidos en AAA. Él se pasó el tiempo AAA, Grandes Ligas. Pero no la temporada pasada, sino los últimos años. El caso de Morris, de 27 años, debutó en Grandes Ligas en el 2022. Y tuvo una efectividad de 6.75. Ahí está el cambio. Esteban Floreal pasa a los guardianes de Cleveland. Y los yankees, a cambio de Floreal, reciben al diestro Cody Morris desde los guardianes. Por eso somos el MVP. Recuerden que llegamos a ustedes cortesía de Jamape Serrano Cigar. El cigarro. Ahí está Jaimito Peratti y Mito Cayo Carlos. Una presentación y una calidad insuperable. La superfarmacia Quesada, la salud al alcance de todos. Melisa Video, porque los momentos importantes deben permanecer para toda una vida. Melisa Video. Según fuentes, el machete Maldonado firmó por una temporada con los Medias Blancas de Chicago. El receptor boricua Martín Maldonado. Una temporada, los términos financieros no se dieron a conocer. Y ahora Martín Maldonado, boricua, pertenece a los Medias Blancas de Chicago. Un veterano de 37 años. Va a reemplazar a Yasmany Grandal detrás del plato dentro del equipo de los Medias Blancas. Grandal se fue a la agencia libre desde los Medias Blancas. Y aquí está llegando Martín Maldonado. Quien fue, bueno, él recibe, él se va a unir ahora con su excompañero, Corey Litt. Quien fue cambiado de Houston a los Medias Blancas en el verano pasado. Y ellos se conocen. Corey Litt y Martín Maldonado. Fueron excompañeros en Houston. Ahora se reúnen en los Medias Blancas de Chicago para compartir las paradas cortas. Maldonado tiene mucho que aportarle al joven prospecto Corey Litt. Por eso somos el MVP deportivo de la tarde. Resumen deportivo. A través de los 91.9 de Sierra FM en el dial. También estamos en Sierra Facebook. También estamos en los 91.9.com en el Internet, cubriendo todo el territorio mundial y en nuestra plataforma digital. En YouTube, en Twitter, en Facebook, Instagram, en TikTok. Somos argumento deportivo. Esto es resumen deportivo. El programa deportivo número uno de cada tarde. También, según fuentes, Garber firmó por dos temporadas con los marineros de Siares. El receptor y bateado designado Mitch Garber, campeón de la última serie mundial. Y los marineros de Siares llegaron a un acuerdo con él por dos temporadas. Aquí se dio a conocer los términos económicos. 24 millones de dólares. Es decir, que va a ganar 12 millones promedio por esas dos temporadas. Garber prospecto en turnos al bate a tiempo parcial para Texa en camino a su título de la serie mundial. La temporada pasada, la primera serie mundial ganada en la historia de la organización de Texa. Tuvo 344 apariciones en el plato, divididas entre receptor y bateado designado. Batió 270, 19 cuadrangulares y 40 remolcadas. Buenos números para él. El conjunto de Siares tuvo 88 victorias, 74 derrotas en la pasada temporada. Garber ahora pertenece a los marineros de Siares. Dos temporadas, 24 millones de dólares. Es por eso que nosotros somos el MVP. Recuerden que llegamos cortesía de Jetpack. Envía tu tanque, tu caja desde los Estados Unidos para República Dominicana por Jetpack. Un envío totalmente garantizado. Y en el mismo local de Jetpack, Zahoma, está Banca Mavi, la que más pronto paga. Elvin Ramírez, el cibernético. Tu diputado, el diputado de todos. Circunscripción número 2 de la provincia de Santiago. Elvin Ramírez, el cibernético. El diputado de todos. Partido de la liberación dominicana 2024-2028. Los padres de San Diego y el relevista Yuki Matsui acordaron un contrato de 5 años. Ahí está la información. Yuki Matsui y los padres de San Diego llegan a un acuerdo. 5 años y 28 millones de dólares. Así lo anunció el equipo de los padres de San Diego. Una buena adquisición. Matsui, de 28 años, ha sido cerrador de primera línea en Japón durante casi toda su carrera de una década. Ha salvado 236 juegos y ha registrado una efectividad de 2.40 en 659 entradas y dos tercios de trabajo ponchando a 860 y dando 295 boletos. En el 2023 salvó 39, la mejor marca de su carrera en una temporada ponchando a 72 con solo 13 bases por bolas en 57 entradas y un tercio de labor. Y esto es lo que se llama un relevista de primera, Yuki Matsui, japonés zurdo, que viene a poner sus números. El contrato, repito, 5 años, pero luego de terminada la tercera temporada, él tiene una cláusula de exclusión que se puede salir del contrato. De hecho, terminada también la cuarta temporada, también se puede salir del contrato. Y declararse agente libre. Si agota las cinco temporadas, entonces ya ustedes saben que el contrato es por un valor de 28 millones de dólares por cinco temporadas. Es por eso que somos el MVP, el conjunto de los Doys, lo que están formando es un trabuco. Yo entiendo que los Doys no solo son favoritos ya para ganar el oeste, como lo han sido los últimos años, sino favoritos para ganarlo todo. Luego de contratar a Choen y Otani por 700 millones de dólares, ahora por 10 años, ahora contrataron a Yoshinobu Yamamoto. Un contrato entre los Doys y Yamamoto por 12 años y 325 millones de dólares. El contrato de Gary Cole, un acuerdo por 9 años y 325 millones de dólares. La proporción de beneficio anual para Gary Cole mejor que la de Yamamoto, pero el contrato en volumen, en dinero, el de Yamamoto es un millón de dólares más que el de Gary Cole. Aunque en tiempo, el de Gary Cole es tres años menos. Por eso somos el MVP. Él ganó Gary Cole el primer premio Sayon de su carrera. Había quedado en los primeros tres en los últimos años. Y aquí están los Doys. Ya no solo es Choen y Otani, ahora es Yamamoto. 12 años, 325 millones de dólares. Es por eso que somos el MVP. ¿Qué equipazo ha conformado el conjunto de los Doyers de Los Ángeles? Ya entonces ahí están las pinceladas más importantes del béisbol de las grandes ligas. Vámonos con nuestro recorrido por la pelota dominicana. Inició el todos contra todos. Águilas y toros quedaron descalificados. Gigantes, estrellas, leones y tígeres clasificaron al todos contra todos. Round Robin. Ya se agotaron las dos primeras fechas y primero déjeme decirle esta noticia. Tyler Alexander, que lanzó primores por los leones anoche sobre los gigantes del Cibao y Miguel Ángel Sano fueron seleccionados como los jugadores de la semana en la premiación MVP de la semana. Tyler Alexander, zurdo, abridor de los leones del escogido y el inicialista Miguel Ángel Sano de las estrellas orientales para la última semana de la serie regular. Pero en esa premiación, el MVP de la semana, hablando de premiaciones, premiaciones Polo, producciones Polo, tuvo a Erick González del escogido como el MVP, Héctor Rodríguez del escogido como novato del año. A mí me gustaba por mucho el campo corto de los gigantes Julio Carreras, pero esa no es la premiación oficial, pero nunca cambia. Ahora esperamos la oficial, que es la que realiza la liga dominicana de béisbol, Lidon. El manager del año de producciones Apolo fue el dirigente de los gigantes, Wellington Cepeda. Es por eso que somos el MVP deportivo de la tarde. Entonces, para hacer un pequeño recorrido, en la primera entrega del todos contra todos, el pasado miércoles, se jugaron dos partidos. Los tígeres, que quedaron cuarto, visitaron a los gigantes en el Julián Javier, que ganaron la serie regular. Los tígeres ganaron tres por dos en un apretado resultado el partido, donde el corrido, una jugada donde el cuarto de tercera de los gigantes envió a Luis García Junior al plato, Sinao, con un batazo a la pared de aire de Marcelo Osuna Eloso, que con el top doblete. En ese entonces el partido igualado a una, con el doble, con corredor en segunda y primera, Osuna, puso el partido dos por una e enviaron a fusilarse, porque el receptor, luego de tener la pelota, con mucho tiempo, tuvo que esperar un tiempo enorme, para pegarle a Luis García Junior, que había apenas recorrido quizá la tercera parte de la distancia entre tercera y el home play. Fue a un suicidio, en una jugada que a la postre no es lo mismo, el juego dos por una, con un out, y corredor en segunda, no anotó desde segunda, Osuna, y los tígeres empataron en el octavo cuadrangular de Ramón Hernández, sobre el que había sido hasta este momento el mejor relevista, de Lidón, no solo de los gigantes, sino de Lidón, Ega y García. Y en el noveno, los gigantes ganando dos por una, entonces falló el cerrador, Reyming Guduan, le fabricaron dos los tígeres, y así ganaron el partido, tres por dos, pero ese corrido, enviado por el COAS de tercera, pudo haber sido la clave. Entonces, también el miércoles, en diez entradas, en otro apretado resultado, dos por una, las estrellas le ganaron al conjunto de los leones del escogido. Con esos dos resultados, tígeres y estrellas igualados, con una victoria, cero derrotas, gigantes y leones, igualados, empatados en el segundo puesto, con cero ganado, uno perdido. ¿Qué pasó ayer en la pelota dominicana? En la segunda fecha, las estrellas le ganaron cuatro carreras por una a los tígeres de Licea. Ahí ganó Andy Otero, perdió Steven Moyes, salvó Neftalí Félix. Con esa victoria, las estrellas se colocaron primero, con dos ganados, cero perdido. Y los tígeres, entonces, uno y uno. En el otro partido, en la capital, los leones derrotaron por blanqueada seis carreras por cero a los gigantes. Ganó Tyler Alexander en una exhibición dominante de picheos sobre los gigantes y perdió Paolo Espino por el conjunto de los gigantes del Cibao. Pero antes, luego de la victoria de los leones del escogido, que ahora tienen uno y uno, el stand es el siguiente, estrellas, ya realizadas las dos primeras fechas, estrellas, dos y cero, en la primera posición, leones y tígeres, uno y uno en el segundo puesto, a un partido, y los gigantes, en el sótano, la última posición, cero y dos a dos del primer lugar, a un partido del segundo puesto. Luego de la victoria del conjunto de los leones del escogido, seis por cero sobre los gigantes en la capital, tenemos a los protagonistas. El líder ofensivo, Héctor Rodríguez, quien fue elegido novato del año por producciones Apolo, estuvo insoportable con el Madero. Y aquí está lo que dijo Héctor Rodríguez luego del partido. Escuchemos. Encuentro junto al novato del año, Héctor Rodríguez. Héctor, tres carreras remolcadas en esta noche. Has estado desde ayer bateando segundo en la alineación. Háblanos de ese doble, en ese turno en específico. ¿Qué fuiste a buscar ahí? Bueno, primeramente le damos gracias a Dios por la oportunidad y en ese turno yo solo fui a buscar un picheo, a hacer un buen contacto solamente y a ejecutar el picheo. Victoria para los leones. Pero vamos a hablar de tu temporada como novato. ¿Cómo te has sentido? Háblanos de qué tal ha sido la experiencia. Bueno, la experiencia ha sido muy especial y me he sentido bien porque he aportado al equipo para que estemos donde estamos ahora mismo, que en Gran Roby, para pasar hacia la final. ¿Qué tan importante han sido tus compañeros para que tú te sientas en confianza jugando? Bueno, la verdad ha sido muy bien porque ellos me han depositado su confianza y me han demostrado que quieren lo mejor para mí y para el resto del equipo. Bueno, primera victoria en el round robin, Héctor. ¿Cómo evalúas esto? Bueno, la verdad es una de las muchas que vienen, si Dios quiere, que estamos positivos para seguir avanzando hacia la final y con la mente siempre hacia adelante. Bueno, ahí estuvo Héctor Rodríguez con ese gran aporte ofensivo. También luego del partido habló el dirigente de los leones del escogido, Víctor Esteves. Recuerden que el escogido buscaba no caer 0-2 como le pasó a los gigantes del Cibao. 0-2 comenzando, no es preocupación, pero no deja de serlo, porque los gigantes hoy tienen que ganar sí o sí para evitar caer 0-3, que ya sí es una situación incómoda. Víctor Esteves, dirigente de los leones, habla ahora aquí en el MVP. Víctor, importante victoria para los leones. Es mejor estar 1-1 que caer 0-2. ¿Cómo evalúas la importancia de este encuentro? Yo creo que un gran desempeño, comenzando con nuestro abridor, Dalí Alexander, que estuvo con 13 lineas de los gigantes, estuvo impecable. O sea, tremendo trabajo compitiendo, ejecutando su plan de picheo. También en su momento ya la ofensiva pudo responder con gente en posición anotadora. Y yo creo que hemos tenido dos grandes juegos de manera defensiva y eso siempre es bueno mantenerlo. Héctor Rodríguez, Jonathan Guzmán, bastante importantes para la alineación roja en el día de hoy. Quizás no de quienes esperaban esas remolcadas. ¿Cómo evalúas o valoras el trabajo de ellos? Mira, yo creo que todos tienen su valor como peloteros. Cada uno puede aportar un granito de arena para ayudar al equipo a ganar. Eso lo vimos hoy, tanto de manera defensiva con Guzmán como con turnos oportunos, que se aprobó esa situación que pasó donde pudimos anotar múltiples carreras. Ya Héctor Rodríguez se ha enseñado, fue el novato del año, haciendo lo que está haciendo el día de hoy. Muchacho que juega con el corazón, creo que en situaciones apremiantes se mantiene firme. Y creo que es muy sorprendente, más muchachos de 19, 20 años, poder lograr esa hazaña que está cometiendo Héctor Rodríguez. Ya por último, Tyler Alexander, de costumbre ya contra los gigantes, teniendo un buen desempeño. ¿Qué tan importante es tener un abridor que le va tan bien contra una alineación con grandes ligas como lo tienen los gigantes? Es sumamente importante, especialmente que, por ejemplo, un día como hoy pudimos guardar unos cuantos brazos del bullpen. Eso siempre, hay que darle crédito a qué tan profundo puede ir el abridor. Como lo hizo Tyler Alexander hoy, yo sé que el juego está apretado, una por cero, pero gracias a Dios pudimos abrir un poquito el marcador, dándole chance también a seguir viendo y evaluando futuros brazos, porque sabemos que el bullpen es una pieza clave especialmente en esta liga. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a ti. Bueno, ahí estuvo Víctor Esteves, dirigente de Los Leones, cortesía de la cooperativa San José, tu mano amiga. Hoy en la tercera fecha, aquí están los partidos. En el Julián Javier, 7 y 5, Leones visitando a los gigantes del Cibao. Los gigantes tienen que ganar sí o sí para evitar caer 0-3 en el stand. Y las estrellas, 7 y 35, visitando a los tígeres, en el estadio Juan Marichal de la capital. Las estrellas buscarán ponerse 3 y 0 y los tígeres tratar de conseguir su segunda victoria. Mañana se va a jugar en la capital, 5 y 5, Leones visitando a los tígeres. Y en San Pedro de Macorís, en el Tetelo Vargas, 7 y 35, Los Leones visitando a las estrellas. Ya viene el descanso del 31 y luego el descanso del día 1 de enero del 2024. El día 2, estrellas gigantes en San Francisco, 7 y 5, Leones, tígeres en la capital, 7 y 35 de la noche. Repito rápido el stand y estrellas 2 y 0 en la primera posición. Leones, tígeres 1 y 1 empatados en el segundo puesto. Un partido gigante, 0 y 2 en la última posición. A dos del primero, a uno del segundo. Marcelino Luna, nuestro ingeniero de sonido, Carlos Tatis, en la conducción de Resumen Deportivo. El MVP Deportivo de la Tarde, una producción de Tatis, Produciones Deportivas. Una presentación de la Cooperativa San José, tu mano amiga. Gracias por la sintonía. Feliz resto de la tarde, un buen fin de semana. Y hasta la próxima, si así Dios lo permite, amigos. Tatis, Produciones Deportivas, presentó Resumen Deportivo. Gracias por la sintonía. Feliz resto de la tarde y hasta la próxima, amigos.